El tema Aguirre, ¿no? ¿Cómo hacer? ¿Qué vas a hacer? Si ya lo tenés claro. El tema está referido a si buscamos una solución que tenga características similares en el nivel del esquema o si volvemos a variar, por llamarlo de alguna manera, y utilizamos una fórmula que ya utilizamos en algún otro momento del campeonato pasado sobre todo y en algunos momentos de este. Ese es un poco el dilema de toda esta historia. Vamos a tomarnos hasta el último momento. Hemos trabajado, estamos trabajando en las dos fórmulas y bueno, la que nos parezca más conveniente será la que utilizaremos. Martín, ¿qué concepto tenés de Defensor Sporting? Y bueno, el mejor, muy bueno. Terminó muy bien el campeonato pasado y creo que de alguna manera hizo bueno ese final trasladándolo en la preparación y en el recorrido de este. Un equipo sólido, un equipo de transiciones rápidas, un equipo que ha tenido algunas individualidades muy destacadas en el propio torneo, muy destacadas. Bueno, tiene un cuerpo técnico avesado, de gran recorrido, al que respeto y aprecio mucho, así que me parece un muy buen equipo. Lo único que queremos, lógicamente, es tratar de ganar para conseguir, sí, la posibilidad de ser campeón, pero fundamentalmente de ir logrando objetivos que nos trazamos en este semestre. Uno era, lógicamente, la posibilidad de ganar el torneo y la otra la de pasar la fase de grupo en la Copa. Bueno, estamos en las dos en carrera y, lógicamente, en la medida que podamos ir concretando cosas, siempre es bueno. Gracias. 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 Gracias.